¿Qué es el voto electrónico? Con urnas que van desde San Pablo o Río de Janeiro hasta el medio del Amazonas. 29 minutos. Eso le llevó al investigador Sergio Freitas da Silva romper el secreto del voto en las máquinas de votación de Brasil. Lo hizo analizando las emisiones de onda de radio, usando equipos bastante baratos. Sí, lo mismo que hicieron los holandeses unos años antes y por lo que abandonaron el voto electrónico. Pero eso no es nada. Menos tiempo le tomó al investigador Diego Araña encontrar un error infantil en el software que permite reconstruir la secuencia de emisión de los votos, rompiendo también el secreto. Y hasta ahora, que se sepa, el error no fue arreglado y los brasileños siguen votando así. Lindo ejemplo. Te sugiero, Peña, que para la próxima no uses como ejemplo a la India, ya que el único investigador que hizo una auditoría independiente terminó en la cárcel. Podés poner de ejemplo a Venezuela, de última, el sistema que usan es bastante parecido al que proponen ustedes acá. Tanto que la empresa Marmatic se presentó a la licitación a la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015. 900.000 compatriotas. 900.000, ya los tenemos. Con cédula, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta. La brecha pudo haber sido buena. Holanda modificó su ley electoral en 1965 para permitir el uso de sistemas electrónicos en la votación. En los 80 comenzó a desarrollar sistemas informáticos de votación y en 1994 a usarlos masivamente. Primero en elecciones municipales y luego en provinciales y en la votación. Ya en el siglo XXI el éxito había sido tan grande que en 2006 el primer ministro de Irlanda compró máquinas de votación holandesas por 52 millones de euros. Pero al mismo tiempo, un grupo de hackers holandeses denominado No confiamos en computadoras de votación mostraba varias formas de vulnerar el sistema, incluyendo la posibilidad de romper el secreto del voto desde 25 metros de distancia. ¿Qué hicieron los holandeses? Agregaron a su sistema electrónico un respaldo en papel. Y también una capa de Faraday. No, mentira. Dejaron de usar computadoras para votar y volvieron a la boleta única de papel. Sí, a veces usan boletas bastante grandes porque tienen elecciones complejas, pero para ellos eso no es ningún problema. Y recientemente seguro escuchaste en las noticias que Holanda también abandona los sistemas de totalización y de transmisión electrónica. Porque no quieren correr riesgos innecesarios con algo tan sensible como una elección. Ah, y el primer ministro de Irlanda tuvo que meter las computadoras en un galpón. Hace poco las tiraron a la basura. Irlanda sigue votando con boletas de papel. Los métodos de votación electrónica tienen más de 40 años de desarrollo en el mundo. Las primeras patentes de voto electrónico en los Estados Unidos fueron presentadas en 1972. Sí, hace 45 años. Durante este tiempo, muchos países, entre los más desarrollados tecnológicamente en el mundo, han probado distintas formas de votar usando computadoras. ¿Cuál es la realidad hoy? Sí, que los únicos tres países que votan exclusivamente usando computadoras son India, Brasil y Venezuela. La India, que arrestó al único investigador independiente que auditó su sistema. Brasil, cuyo sistema fue destrozado por las auditorías independientes. Y Venezuela, que jamás permitió que se hiciera una. Hay dos países que todavía utilizan parcialmente sistemas informáticos para votar. Uno es Bélgica, que llegó a implementarlos en todo su territorio y que ha tenido considerables problemas que han llevado a que la región balona, con un tercio de la población, volviera al sistema de boleta única de papel. El otro son los Estados Unidos, que progresivamente se alejan de los sistemas electrónicos, que en la última elección se usaron en un 35% de los condados del país, y que incluye un largo historial de errores con los problemas que todos hemos escuchado recientemente en las noticias. Aunque en varios países de Sudamérica avanza la idea de votar usando computadoras, la realidad es que el mundo se aleja, al menos por ahora, de ella. No, votar usando computadoras no es moderno. La boleta única electrónica no termina con la boleta sábana. Aquí vemos la opción de votar por lista completa. Tampoco termina con las listas sábana. Aquí vemos que los cargos legislativos se eligen votando a una lista y no a cada candidato. Y tampoco termina con otros vicios como la quema de urnas, se siguen usando urnas de cartón, los padrones adulterados, en donde pueden votar difuntos o extranjeros a los que se le ha otorgado ilegalmente la ciudadanía, y a cambio habilita nuevas formas de fraude y pone en riesgo la garantía del secreto del voto. Boleta única electrónica Boleta única electrónica es el nombre comercial de un sistema de voto electrónico con respaldo de papel. Sistemas de este tipo se usan, por ejemplo, en una parte de Bélgica y en Venezuela. No son nada novedoso, existen desde hace tiempo. El nombre Boleta única electrónica no solo es una marca registrada de la empresa Grupo MSA, sino que no aparece para nada en la extensa bibliografía sobre sistemas informáticos de votación que existe en el mundo desde hace más de 40 años. Sus impulsores tratan de imponer la idea de que no es voto electrónico, pero ¿qué dice la solicitud de patente de la propia empresa MSA? ¿Y qué decían las boletas antes de su uso en la ciudad de Buenos Aires en el año 2015? Lo que sucedió es que la ley electoral de la ciudad autónoma de Buenos Aires prohibía al jefe de gobierno imponer un sistema de voto electrónico por decreto, que es lo que finalmente se hizo mediante el artilugio de cambiarle el nombre al sistema. El reconocido investigador de la Universidad de Michigan, Alex Halderman, llama a la Boleta única electrónica un sistema de voto electrónico inusual, por estar basado en el uso de chips de identificación por radiofrecuencia, una idea que fue descartada en el año 2010 en Israel. Sí, la Boleta única electrónica es voto electrónico, con respaldo en papel, lo que la hace más segura que los sistemas usados en India y en Brasil, pero aún con la suficiente cantidad de problemas como para no ser una buena idea. Decir que las máquinas de voto electrónico son solo impresoras y no computadoras es no entender que las impresoras modernas son computadoras y mucho más potentes que la PC que tenías en tu escritorio hace 20 años. Pero entendamos lo que la propaganda oficial quiere decir. Las máquinas de votación solamente imprimen, no pueden hacer el resto de las cosas que sí puede una computadora normal. Máquina boba, según el dueño de la empresa MSA, pantalla, según el ministro de modernización, y televisor pequeño, según algún diputado anacrónico. Las máquinas de voto electrónico son computadoras capaces de correr una distribución de Linux, usar Twitter, ver videos en YouTube, y hasta reproducir videos de funcionarios mintiéndole a la gente. La máquina es una máquina que es impresora, con lo cual no tiene una memoria ni nadie emitió. No tiene memoria la máquina, porque es una impresora. Y obviamente, desconectarse a Internet. En general, entendemos por computadora un dispositivo electrónico que sigue la arquitectura de Von Neumann. Según esto, las máquinas usadas en el sistema de boleta única electrónica, no son una computadora, no son una computadora, sino que son dos. Y la segunda de ellas, con su propio hardware y software, no fue nunca sometida a una auditoría. Y estrictamente hablando, los chips de identificación por radiofrecuencia incluidos en cada boleta también son computadoras. No, no es una computadora, son un montón de computadoras. Cosas similares han pasado en otros países. En Holanda, decían que las máquinas de votación eran súper seguras, y las hicieron jugar al ajedrez. En los Estados Unidos, en el mismo tipo de computadoras en las que votó Obama, jugaron al Pac-Man. Ojalá sigamos el ejemplo de estos y otros tantos países en los que el voto electrónico ha desaparecido o está camino a hacerlo. Es el momento de emitir tu voto. Estás parado frente a una computadora y debes seleccionar tus candidatos. ¿Cómo podés estar seguro de que nadie sabrá cómo votaste? ¿Cómo podés asegurarte de que esa computadora no está registrando o permitiendo que alguien registre a distancia lo que estás haciendo a través de ella? ¿Cómo sabés que no será posible rastrear tu voto usando el número identificador, único e inmodificable, que tiene el chip en la boleta de papel? Quizás puedas confiar en alguna auditoría que se haya realizado, aunque por ejemplo, la que hizo la Universidad de Buenos Aires en el año 2015, 15. No detectó problemas como la posible introducción de múltiples votos en un solo chip o la existencia de un componente interno con capacidad de almacenar los votos y software desconocido. O quizás seas una de las tantas personas para quienes lamentablemente su ayuda social, su vivienda o su trabajo dependen de la voluntad de un puntero político, quien posiblemente te haya advertido que de alguna manera podrá saber cómo votaste. Aún si tenés la suerte de poder revelar a quién votás, muchos otros no la tienen. Y el voto de cada uno de ellos vale exactamente lo mismo que el tuyo. El secreto del voto fue instituido por la ley Sáenz Peña de 1912. Esto decía al respecto un docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Si mi peón hubiera tenido la misma acción que yo para resolver los problemas económicos, internacionales o políticos del país, habríamos estado viviendo bajo un régimen absurdo. Pero el voto secreto lo independiza al privarlo de una influencia saludable y legítima. Sucede que este jurista era, además, estanciero. Y estaba muy enojado porque gracias al secreto, ahora sus peones podrían votar a quien ellos quisieran y no a quien él decidiera. Su nombre era Carlos Rodríguez Larreta. ¿Por qué se cuestiona el voto electrónico si usamos sistemas informáticos para cada vez más cosas? ¿Por qué si usamos computadoras para transferir dinero en forma de cajeros automáticos o sistemas de home banking, no podemos votar usando computadoras? Una mirada al mundo nos muestra que el uso de cajeros automáticos y home banking es masivo, pero los únicos países que usan sistemas de votación electrónica en un 100% son India, Brasil y Venezuela. ¿A qué se debe entonces que los países más desarrollados técnicamente usen el primer tipo de sistemas, pero no el segundo? La diferencia fundamental entre un sistema de transacciones monetarias y uno de votación es que el primero registra todos y cada uno de los pasos, desde la emisión de un comprobante a quien la inicia, pasando por todas las etapas hasta que el dinero llega a quien debe recibirlo. En tanto que el segundo debe garantizar que no será posible de ninguna manera relacionar el voto emitido con su emisor. Los cajeros y sistemas de home banking registran todo. Los sistemas de votación deben garantizar que no se podrá, a propósito o por un error, saber cómo votó alguien. Por eso los sistemas de votación no dan comprobantes de cómo se votó, que uno pueda llevarse luego a su casa para controlar que su voto haya sido contabilizado correctamente. Los cajeros automáticos, por ejemplo, sí lo hacen. Y es curioso que nadie repara en un detalle. Todos miramos, luego de extraer dinero, cuál es el saldo de nuestra cuenta. Pero, ¿qué significa esa sigla S-E-U-O? Significa salvoerror u omisión. Amén del detalle del secreto, esa es la confiabilidad de los sistemas informáticos hoy. Y nadie aceptaría una leyenda como esa en la boleta de papel que deposita en la urna para elegir a sus gobernantes. La boleta única de papel es el sistema de votación más usado en el mundo. Originado en Australia en 1856, es el sistema adoptado incluso por aquellos países como Holanda, Alemania y Noruega que, habiendo probado sistemas de votación electrónica, los abandonaron. Se trata de una grilla de papel en la que aparece toda la oferta electoral y los cargos selectivos y se vota haciendo marcas en las opciones deseadas. Hay muchas variantes, desde las boletas enormes usadas en Holanda y en Australia hasta los múltiples diseños usados en la mayoría de los condados de los Estados Unidos, pasando por las boletas separadas por categoría usadas en Italia y en la provincia argentina de Santa Fe. La boleta única de papel elimina el robo de boletas del cuarto oscuro ya que el votante la retira de la mesa de votación. También puede evitarse el voto cadena implementando un sistema de sellado o con un troquel similar al de la boleta única electrónica. En países como Corea del Sur, las marcas se realizan con un seso y tintes especiales para dificultar su posterior adulteración. El escrutinio también se simplifica por no haber sobres y boletas partidarias. Esto hace más ordenado el proceso, pudiendo evitarse que los fiscales manipulen las boletas. E incluso pueden utilizarse sistemas de lectura de marcas, como los usados en gran parte de los Estados Unidos o como el prototipo desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba. En Santa Fe se está trabajando en una aplicación para tablets que permitirá asistir al escrutinio y generar las actas de mesa. Hay muchas opciones y detalles, pero la boleta única de papel se ha mostrado hasta hoy como el elemento de votación más confiable y seguro. La boleta única de papel permite usar sistemas informáticos de asistencia al escrutinio. Estos no solo agilizan el conteo y evitan errores, sino que permiten obtener actas de mesa limpias, impresas con números claros y consistentes. Desde el comienzo del acto eleccionario hasta la finalización del escrutinio de mesa, el control está en manos de los ciudadanos, votantes y presidentes de mesa. Pero, ¿qué sucede desde el momento del envío de los datos desde el centro de votación hasta que los ciudadanos volvemos a tomar contacto con ellos? Se está empezando a habilitar. En pocos minutos va a estar en Internet. ¿Por qué esa espera de horas para ver los datos transmitidos? No hay demora. Lo que hay es una espera de datos consistentes. La tecnología informática hoy permite que los resultados puedan ser vistos por todos en el momento exacto en que llegan al centro de cómputos. De esa forma, cualquier ciudadano puede ver, por ejemplo, el acta de su mesa al mismo tiempo que el ministro del interior o el juez electoral. ¿Y si el acta tiene errores? Pues el ciudadano verá también los errores y podrá ver luego cómo fueron corregidos. Sin demoras, sin conos de sombra, donde nadie sabe qué pasa con los datos o quién puede manipularlos. Y no basta un sitio web bonito. Los datos deben estar disponibles según una interfaz de programación previamente definida y publicada, de manera que cualquiera con los conocimientos necesarios pueda desarrollar software que los tome, los totalice o los analice a su antojo. Imaginen a miles de personas usando programas distintos, hurgando en las actas buscando algún tipo de anomalía o error. ¿Pueden generarse falsos rumores? La inmediatez y la masividad harían que quedaran desvirtuados rápidamente. Por otra parte, los partidos políticos podrían individualizar las mesas con problemas de forma rápida y con evidencia para solicitar luego su revisión en el escrutinio definitivo. La informática hoy permite que los ciudadanos también fiscalicemos el escrutinio provisorio. En un sistema de elección verdaderamente republicano, todo el control que puede estar en nuestras manos debe estarlo.